Estamos grabando ya y estamos arrancando a las 9 de la noche como quedamos. Señoras y señores, Facebook Live, este Facebook especial que tenemos el día de hoy, hoy viernes 21 de agosto del 2020, transmitiendo completamente en vivo. Son las 9 en punto de la noche como quedamos. Estamos empezando la transmisión. Los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que empieza a conectarse. Yo soy Obrimaro Ponce, agradezco la presencia, primero las damas, Lluvia Vega. Lluvia, ¿cómo estás? Hola, hola, saluditos a toda tu audiencia. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, chicos. Esta noche vamos a charlar o agarrarnos de las greñas, no sé, pero a ver qué pasa. No, es una plática, es una plática de cuates, pero fíjate, tenemos un invitado, ahorita le nos va a platicar, tenemos un invitado igual, que no sé qué le pasó a la mera hora. Se me hace que nos tuvo miedo, pero tú puedes con nosotros. Estás representando dignamente a todas las mujeres que se van a conectar. Señor Leo del Arte. Claro que sí, así mérito. ¿Cómo estás, mi Leo? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de tener a Lluvia en primera instancia. Y también, bueno, Angelitia ahorita se está conectando, me está mandando unos mensajes que tiene ahí algunos problemas con el internet. Entonces, a todo mundo nos pasa, y más cuando son este tipo de transmisiones en vivo. Pero ya estamos aquí muy contentos. Hoy no es noche de Bohemia, hoy es noche de ver, pues no, de ver quién puede más, pero cómo es que los hombres y las mujeres por años, por siglos, por mucho tiempo, han estado en acuerdo y en desacuerdo en algunas cosas. Y tal vez, no sé, pero ¿ustedes qué piensan? Yo digo que nadie es mejor que otro, pero en algunas cosas, sí lo son o lo somos. Hablando de mujeres y hombres, ¿eh? Vámonos, fuertes declaraciones. El señor del Arte empieza golpeando con gancho al hígado directo a Lluvia. Vega, ¿qué opinas, Lluvia? Espérense, no, espérense, espérense. Mira, porque a veces me dicen a mí muy feminista, así que yo voy a defender este lado como yo entiendo siempre. La verdad es que, en muchos aspectos, la mujer lo que ha peleado por todo este tiempo ha sido la igualdad. Obviamente, en características fisiológicas, parece que la mujer es la más débil, pero no es cierto, muchachones. Ustedes saben quiénes son los que se ponen a parir a los hombres y a las mujeres. Así que, pues, de ahí empezamos, ¿quién aguanta más? Imagínate. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Lluvia. Oye, estoy compartiendo aquí rápidamente porque tenemos grupos de cantantes. Hay mucha gente que va a querer, por supuesto, tener esta noche en sus computadoras, en sus iPads, en sus celulares a Lluvia. Ahorita las voy a platicar. Lluvia, pues, bueno, es una cantante extraordinaria. Ahorita la vamos a ver si la convencemos de que nos cante algo de su nuevo disco. Estuvo en la voz México, estuvo en la voz de Estados Unidos, ya lleva dos voces, señores. Entonces, pues, imagínense nada más la experiencia que tiene. Y, pues, no es la primera vez que está con nosotros. Ya es amiga de la estación, lo cual agradecemos mucho. Y, pues, bueno, mientras la gente se va conectando, Lluvia, platícanos, ¿tienes ahorita algún plan para tu disco? Claro que sí. Pues, de hecho, esta semana, esta semana lancé mi sencillo cover, esta canción, que es una canción muy, en lo personal, tiene un significado muy especial. Y, obviamente, de hecho, para la gente que no sabe, de hecho, la lancé un día especial, que fue el aniversario de mi familia, Lluctuosa. Entonces, esta canción es muy especial. La verdad, el video se hizo muy austero, pero con mucho cariño, en casa. Entonces, a lo mejor puede que tenga algo, ¿verdad? Alguna falla, y luego, además, pues, fue la prisa, que lo quise sacar para la fecha. Pero esta canción, de verdad, la grabé con todo el cariño del mundo. Y creo que la gente lo ha escuchado, lo he podido transmitir, que es ¿De qué me sirve la vida? Es un cover del grupo Camila, escrito por Samo, que, de hecho, estoy bien feliz porque ayer me di cuenta que él respondió en mi Twitter y me dice, y lo escuchó, escuchó mi canción, bueno, mi versión de su canción. Entonces, siente bien bonito, la verdad, que... ¿Qué te dijo? Que se tomen el... Que le encanta que su música esté conectada con muchas personas y que le encantó mi interpretación en esa versión ranchera. Que la verdad es que cuando yo lo decía, decían, pues, ¿cómo va a sonar, no? Una canción de pop, así, muy embalada. En versión ranchero. Pero la verdad es que tengo una persona, un gran amigo, que también le mando un saludo hasta Cancún, que es mi gran amigo Javi, Javier Saldaña, que él es el arreglista de este tema. Y adoro lo que él hace. De hecho, he trabajado con él por varios años. Ha hecho varias de mis producciones pasadas. Y este tema yo le dije, necesito esto, quiero... Le dije, esta es la idea. Y la pudo plasmar musicalmente. Y, pues, ya para mí era más fácil inspirarme. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye, Leo, tú muchas veces siempre has estado ahí, pues, diciéndonos, ¿no? Es que escuchen a Lluvia, ¿cómo canta? Es que Lluvia canta extraordinario. Y la verdad, mi querido Lito, es que, pues, al principio, como que decíamos, se me hace que lo exagera. Pero ya una vez que estuvimos aquí a Lluvia, la verdad es que lo hace extraordinario. ¡Ay, gracias! Sí, la verdad. Y te quería preguntar, Lluvia, ¿cómo vas en las redes? Digo, ¿cómo va a ser que vas extraordinario? Pero digo, estás muy activa. Estás en Instagram. Estás en Facebook. Estás en Twitter. En Twitter tienes muchos seguidores, ¿eh? Ya te vi. Seguidores, sí, qué bárbara. Y ya estás haciendo TikToks, ¿no? Sí, ya sé. Ya me metí. Fíjate que yo soy una persona de las que siempre fui muy rejega con las redes sociales. Desde el principio, así como que casi, casi me obligaron de, tienes que tener Facebook, tienes que tener Twitter, tienes que tener... Entonces, yo así como que, ah, me fue difícil. Me fue difícil más bien darme el tiempo para las redes sociales. Para la gente, no. O sea, para la gente. Yo siempre he sido sociable y parlanchina y todo esto. Pero la verdad es que la gente, cada vez que saco algo, que hago algo, están ahí al pendiente de mis redes sociales. Y, pues, más que agradecida que sigo subiendo cada vez más en las redes sociales. Y ahora con el TikTok, no lo subo tan seguido, pero sí hago mis TikTok. De repente, ahí el hotel último fue donde andaba barriendo mi casa. Muy bien. Oye, ¿qué se siente haber estado en dos ocasiones, en dos formatos diferentes? Me refiero a uno aquí en México y en otro ya en Estados Unidos. En la voz, que me imagino que es un escenario que a la hora que uno sale a cantar, aunque uno sea muy bueno, aunque uno cante muy bien como tú, de todos modos sí tiemblan las piernitas, ¿no? Claro, no, no, no. De hecho, desde el principio que yo entré en la voz México, yo llegué cuando nos metieron al estudio a conocerlo por primera vez y yo iba al lado de mi mamá y le digo, mamá, es que me siento chiquita. O sea, no importa los años que tengas, es un escenario que impone demasiado, muchísimo. Y aunque ya en el del US, cuando ya estuve, digo, es lo mismo. Ya lo he hecho por tres ocasiones, pero sigo teniendo los mismos nervios. Le digo, mamá, yo no sé qué fregados hago otra vez en otro reality porque ya sé cómo es la secuencia, pero los nervios y el estrés se sienten igual, como si fuera la primera vez. Claro. Pero fíjate, y también es algo que me doy mucho cuenta. Ahorita estamos viendo de esos shows de comida, de postres, mi mamá y yo. Y luego mi mamá se enoja, es que ¿por qué se equivocó? ¿Qué no son pasteleros? Y no sé qué tantos. Le digo, mamá, es que es exactamente lo mismo. Es un reality, es un juego. Entonces, no importa la profesión, estás en un juego y siempre te ponen nervioso y te vas a equivocar. Te puedes desafinar, te puede temblar la voz, te puede olvidar la canción. Es lo mismo, le digo, es difícil, es muy difícil. Por supuesto, no es tan fácil. Muy bien. Pues bueno, a ver si comencemos, mi querido Leo, un poquito más adelante que Lluvia nos cante algo, porque yo sé que la gente va a querer, aunque hoy no es bohemia y esperamos que pronto hagamos una bohemia con lluvia, yo sé que sería extraordinario. Nada más que valdría mucho la pena que tuvieras ahí, no sé, una buena guitarra o un buen piano, para que te acompañe, ¿no? ¿Tú tocas algún instrumento, Lluvia? Yo nomás toco la puerta, mira. No, fíjate que no se me dio ningún instrumento. Tomé clases de batería, pero dije, una cantante de ranchero como tocando la batería, no hay una buena coordinación ahí. No, 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 claro. Aparte me imagino que como que no checa, ¿no? No, no, no checa. Tengo una rockera interna ahí que de repente fluye, pero no, no, obviamente no, tampoco soy experta. Y instrumento, la verdad es que la guitarra no se me dio, y eso que mi abuelo es requintista, pero no se nos dio a nadie de la familia, ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a nadie. Más o menos, ahí le sé al teclado, ahí me sé algunos acordes para poder yo ensayar o vocalizar, eso sí, más o menos, pero nunca he tomado clases, así que espero que esa es una de mis metas personales, ahí aprender un poquito de teclado. Bueno, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Muy bien. Yo sé que lo vas a lograr. Señoras, señores, va entrando por fin Angélica Angelitia Castillo. ¿Cómo estás, Angie? Aquí, muy bien. Teníamos muchas broncas con el internet. Así que no, no, demonios. Nos imaginamos, nos imaginamos que tenías broncas, pero bueno, qué bueno que ya estás aquí, porque lluvia como que se sentía un poquito solilla en este debate hombres contra mujeres, entonces ya por lo menos ya se siente... Ya tengo unión. Ya tienes ahí a quien te ayude. Rápidamente, señoras y señores, Angelitia, ella es modelo, ella es conductora de un programa de radio de nuestra estación, de una radio, el programa se llama Max Fashion, y pues ya tiene mucho que no nos vemos, Angie. ¿Cómo te fue con la pandemia? Ay, pues horrible. Bueno, no tan mal, porque la verdad me puse a hacer ejercicio, a leer, me fui más como por lo espiritual y así, ¿no? Pero económicamente creo que a todos nos cargó el payaso, la verdad. Claro, pues sí, ¿no? Están encerrados. Tú como base en el tema de lo económico, lluvia, ¿qué estás haciendo para contrarrestar esto de, pues de que no hay presentaciones? A la gente de la música, a la gente del teatro le ha pegado duro. La verdad, sí. A mí, este, la verdad es que ahorita, económicamente no tengo una entrada por la música, de nada. Gracias a Dios, tengo otros, otros hobbits, y otras cosas que me gusta hacer, y mi mamá tiene una, bueno, diremos que es un negocio de comida. A mí me encanta cocinar, entonces de cuenta que me contrató de chefa, o de pinche de cocina, pero me contrató. No, la verdad es un negocio, un negocio familiar que tenemos, entonces, de ahí estamos, gracias a Dios, no es sobreviviendo, la verdad que no, sigue siendo un negocio, gracias a Dios, nos va bien, y, y, y pues bueno, la verdad es que siempre tienes, todos nosotros tenemos que tener un, un plan B, porque, pues, ahora sí que no sé, cuándo vamos a poder trabajar, cuándo vamos a poder reanudar fechas, en varios eventos que teníamos, y, pues ni modo, a seguirle dando, o sea, chamba, chamba, hijo. Claro, claro, por supuesto, y muy digno, y, y qué padre que no se quede uno con, con los brazos cruzados, ¿no? Pues perfectamente bien. No, si les parece, vamos a arrancar, mi querido Lleado del Arte, con estos, con este round, round número uno, en esta esquina, ¿te acuerdas del chiste del demonio rojo? Sí, el demonio rojo. El demonio rojo. Oye, Lito, vamos a arrancar, a ver qué van pensando las chicas, vamos, vamos contestando, pero ahí les va, primero empezamos con el amor, a ver si están de acuerdo ustedes, el tema del amor, porque se dice, a ver ustedes, díganme mujeres, también por supuesto que, la gente que nos está haciendo el favor de vernos, pues vaya interactuando con nosotros, muy importante, y que compartan, por supuesto que compartan el video, ¿no? Se dice que las mujeres, aman más que los hombres, hablo de una relación, hablo, ya saben, ya sea esposos, novios, novias, amantes, como sea, pero se dice que las mujeres, aman más que los hombres, algo, en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero, ¿qué opinan ustedes? Yo pienso, tú primero hija, tú primero, échale. yo digo que no, porque yo creo que es igual, solamente que es una cuestión de cuando te clavas con la persona, porque de pronto, hay relaciones con las que si te llegas a clavar cañón, hay unas que a lo mejor y andas como que, lo quieres, pero no sientes un gran amor, normalmente, no sé por qué, a lo mejor, quizás, si la mujer se clave un poquito más, porque somos más sentimentales, nos gusta sentirnos amadas y eso, y en esa búsqueda, de pronto, podemos dar como que nosotras un poco de más, no sé qué piensan ustedes, yo creo que, que sí un poquito de más, aunque también es muy variable. Somos intensas, lo que pasa es que somos intensas las mujeres a veces, y la verdad es que creo yo, que lo que pasa es de que, sí, y esto, opinión igual que tú, creo que, tanto los hombres como las mujeres, pueden amar intensamente, la diferencia es, ya vienen otros detalles, como la lealtad, el respeto, la comunicación, esas cosas son las que hacen la diferencia, creo yo, y si entramos a otro tema, que ese sí le voy a ganar, pero si hablas del amor, yo creo que es parejo, ya depende, depende del hombre, porque hay hombres muy intensos, y también hay mujeres, bien intensas. Oigan, ¿se puede medir el amor? A ver, ¿qué opinan ustedes? Porque ahorita que estaba lluvia, se puede medir el amor, porque ya sabes el típico, es que yo te amo, no es que yo te amo más, no es que yo sé que yo te amo más, ¿cómo se puede medir el amor? Ahorita que yo decía, pues es que amamos igual, o hay quien ama con más intensidad. Es que depende, son las acciones también a veces, tú puedes decir, yo te amo, pero no se demuestra, no se siente, y quieras o no, es un sentimiento, que se tiene que nutrir, entonces, si no hay una reciprocidad en el sentimiento, pues se va a perder, obviamente, entonces, yo puedo decirte mil veces, te amo, pero si no te lo demuestro, es más, hasta como te lo digo, te amo, tú vas a decir, ay, llórale, qué chido, cuando de repente, hasta con los ojos le gritas, te amo, ¿no? O sea, es así, las mujeres, sobre todo, somos muy expresivas con los ojos, los hombres de repente, ah, sí, te amo, y dices, ay, qué padre, es un acto de comida, yo creo que no todo, o sea, porque si hay hombres que sí se expresan de una manera mucho más sentimental, más abierta, ¿no? Sí, sí. O sea, en el amor, digo, al menos cada quien habla como le ha ido en la feria, pero viéndolo desde un punto muy, sí, viéndolo desde un punto muy neutro, te puedo decir que, el que da el primer paso, es el que siempre tiene el interés por la otra persona, yo así lo veo, ¿no? Y cuando esa persona empieza a dar el primer paso. Pero las mujeres, las mujeres raramente dan el paso, Lito, ¿no? Raramente. No, no, no siempre. No, no, rara vez, digo, a la mujer le gusta ser conquistada, al hombre, a nosotros nos gusta conquistar. No sé. Es que mira, ahí hay la diferencia, depende de qué mujer estás hablando. Ajá. Claro, es que al hombre le gusta la cacería. Sí, y las mujeres, las mujeres va a depender de la personalidad, porque vamos a decir que la mayoría nos gusta que nos conquiste, nos gusta que nos apapache, nos gusta que nos rueguen, pero hay otras que ya eso ya va como, como yo qué sé yo, yo pienso, ¿verdad? Que por, como por la autoestima que se tiene, entonces andan más insistentes. Quieren, bueno, eso es lo que yo opino y es lo que yo he visto, ¿no? Eso es un punto importante al que estás tocando, a ver que la gente nos vaya ahí, escribiendo, a ver qué piensan, pero pudiese ser eso, ¿eh? Pudiese ser que la mujer que conquista, que toma el papel, no estoy diciendo que sea exclusivo, si estamos hablando que hay igualdad, pero que toma el papel del hombre, porque el hombre, hasta donde estamos ahorita, somos los que conquistamos, somos los que buscamos, y la mujer, dicen que la mujer es la que nos elige, ¿no? A ver ahorita ustedes qué piensan, ¿será cierto eso? Que la mujer dice, no, gordito, no, yo prefiero el otro flaquito, ¿es cierto? Sí, sí, porque en la naturaleza, porque yo veo mucho animal, el macho siempre es el, el que conquista a la hembra. Sí, la verdad es que, que tienes razón, o sea, por naturaleza. El pago real, inclusive, es el que tiene, el plumaje más padrísimo que la hembra, porque es el que tiene que conquistarla. Claro. Y hay algunos, algunas especies de pájaros, de aves que llevan hasta premios, hasta regalitos a la hembra, así como presentes. O construyen el nido, ¿no? Y eso también pasa en estas especies. ¿Cómo? O también construyen el nido para la, para la hembra. Ajá, porque la hembra es la que elige. Sí. O sea, hasta ha habido, inclusive también, ciertas especies que se pelean los machos, entre ellos, por, por ver quién, este, la hembra, pues, elige, ¿no? Pero fíjate que hay una... Entonces, eso, desde ahí, ¿sí? Los seres humanos tenemos eso, tenemos un instinto animal, donde siempre se está buscando conquistar a la otra persona. Es como un instinto de cacería primitivo. Pero fíjate que hay una diferencia entre los animales y los humanos, porque nosotros que usamos un poquito, supuestamente el razonamiento, ¿no? Que tenemos el intelecto un poco más arriba, ahí es donde empezamos a fallar. deberíamos de quedarnos como los animales, pero no. Ahí es como... Ah, sí, bueno, es que ya, hoy en día es una complejidad todo. Sí, entonces, ahí es donde toca el tema de que la mujer, cuando, si la mujer tiene baja autoestima, obviamente es la que anda detrás de alguien, es la que da el primer paso, y no es tan mal a veces, pero es, depende como lo haga. O sea, depende. Lito, no contábamos con que las mujeres hablan más. No contábamos con eso. No, no, no contábamos. No, o sea, yo estoy muy contento. Nos quedamos así tú y yo. Sí, sí, estoy así. O sea, el debate aquí una se empieza, ¿no? Pero, en este tema, por ejemplo, a mí a veces... Es que te voy a decir algo, o sea, a veces en las relaciones, bueno, a mí en lo personal, a mí lo me da hasta un poco de, pues no, porque lo digo muy bien, pero a mí lo, me han dicho, pues es que tú eres como la mujer, pero, pero porque me han llegado a mí, o sea, no he, yo, bueno, en dos, tres ocasiones he buscado. Te gusta ser el casado, te gusta ser el casado, mi hermano. Pero de este lado, pues me han casado y ha sido como que, pues raro, es una sensación extraña, porque como bien lo dicen ustedes, ¿no? A veces el hombre tiene que ser como más detallista, tiene que intentar cortejar. A ver, yo les voy a decir algo, a ver qué opinan la gente, y ahorita a ver si Leo nos ayuda, porque ya aquí hay mucha gente participando, pero a ver qué piensan. En mi punto de vista, si una mujer es la que me gusta a mí, es la que caza, como estábamos diciendo vulgarmente, yo en ese momento pierdo el interés, yo en ese momento, en mi caso, yo pierdo el interés por la mujer, porque ya, ya no se dio eso de que nosotros somos los que conquistamos. A ver, ¿qué opinan la gente? A ver, ya no están escribiendo, ni te ayudan, voy a dar, voy a dar los saludos que nos están aquí ya, escribiendo Verónica Campos, dice, hola, ya los extrañaba, un abrazo, Lluvia, un abrazo, Angie, este, Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, hola, saludos a todos, Amparal, ¿cómo se llama? Eridani, Amparal, dice, saludos hermosa, te quiero mucho, Lluvia Vega, Katy, felicidades sobrevivientes, felicidades a Lluvia, Mari Vega, felicidades Lluvia Vega por su talento, hermosa canción, y en tu voz e interpretación quedó excelente, Roger, saludos desde Ciudad Juárez, excelente cantante, Katy, dice, la diferencia radica en que las mujeres somos de Venus, y los hombres somos de Marte, bueno, bueno, eso, me crea un poco de dudas, a ver, o curiosidad, qué es eso, ¿no? Pero bueno, Mercedes López, dice, hermosa, hermosa Lluvia Vega, Francisco Trevilla, te amo demasiado, las mujeres elegimos, dice Katy, Francisco, dice, así es, la mujer elige, Brenda, dice, no creo que sea de autoestima, más bien creo, son roles que han ido fijándose con el tiempo, y bueno, ahí pone una explicación muy extensa, muy amplia, que creo que también es muy válida, y que pues la verdad es que va dentro del tema de la sociedad, ¿no? Que los estereotipos, ya sabes, el hombre, la mujer, no, tiene que ser conquistada, ese tipo de cosas que pues tiene mucha razón en este, en este, en este momento y en este tema, ¿no? En este subtema de hombres contra mujeres, y pues bueno, así como hombres y mujeres también les gusta conquistar, hay mujeres que también les gusta, pues ser conquistadas, y mujeres que les gusta conquistar, en este, en este caso nos quedamos con Maro, que dice que si a él lo empiezan a conquistar, él pierde el interés en la mujer. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Bueno, lo que pasa es que, me imagino que en tu caso a ti te gusta más conquistar, ¿no? Entonces, claro, la persona obviamente siente tu interés, y bueno, ya sabrá ella si te corresponde o no, pero no sé si a lo mejor digas, híjole, como que pierdo cierto interés, porque ya no hay como esa emoción de ir de, como te digo, ese instinto primitivo, de decir, bueno, yo quiero esforzarme por ella, no sé, por ganarme, este, su afecto, por ganarme su corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser, digo, a mí, la verdad es que yo sí prefiero que me conquisten, honestamente, aunque, la verdad es que sí, muchas veces me le he lanzado un nombre, sí, cuando alguien me encanta y me gusta, no lo niego que sí, se lo hago saber, porque no me gusta quedarme con ganas de, pero soy muy sutil, muy sutil, eso sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que en la relación es que cuando ahí te gusta alguien y tú le gustas, como que, como que lo saben dentro, ¿no? O sea, como que lo reflejan, esa mirada, esa coqueteada, pero la mujer como que, sí, sí, pero sígueme insistiendo, ¿no? Sígueme insistiendo, eso es lo que pasa. Yo también, a mí me gusta más que me conquisten, pero también te voy a decir que una vez me lancé y eso fue cuando yo estaba, más chiquita y te puedo decir qué pena, de verdad, yo por hacérmela valiente, por hacérmela que es que yo puedo también y la verdad es que falló. Ahí sí te doy la razón, Maro, porque la verdad es que a mí me falló, a mí sí me falló, entonces yo dije, ¿sabes qué? Primera y última vez que me conquisten a mí. Muy bien, a ver si están de acuerdo en esto, dicen que las mujeres dan sexo para recibir amor y dicen que los hombres damos amor para recibir sexo. Sí, sí lo creo. Así es, así es como va ese juego. Sí, porque aumenta la mente así. Mucha testosterona, no sé, todo el tiempo están así como que, se levantan como que, con el abrigo muy feliz, y como que necesitan desahogarlo, o sea, y nosotras como que en ese aspecto, las hormonas igual de pronto nos enloquece, pero es como un va y ven. Y este, y no, y como que quizás esta parte sentimental que comentó, nos gusta más como sentir que nos quieren, que nos aman, y por supuesto que también nos encanta el sexo, pero nos gusta un sexo con amor, no solamente un sexo vacío. Y el hombre siento que sí es más carnal, o sea, puede tener relaciones sexuales, sin tener amor, sin estar comprometido con alguien. Eso sí. Bueno, eso es lo que creo que es. Lluvia. Sí, sí, tiene, no, la verdad es que tiene razón, la verdad es que, que yo creo que el hombre, ahí es donde también aplica un poquito la cuestión de la infidelidad, porque precisamente porque el hombre, por satisfacerse a veces, y que para mí no es una justificación, pero a veces por, por lo mismo, o sea, que casi siempre es más, es una necesidad física, y no lo ven como nosotras, que lo vemos más sentimental, que nosotros lo hacemos por amor, que lo hacemos con una persona, y los hombres, no, les vale gorro si se empedan, hasta si no se empedan también, ahí andan cayendo, con quien sea, y te lo digo de verdad, te lo digo honestamente, no importa si están bonitas, feas, chaparras, gordas, grandes, jovencitas, no les importan a los hombres, no les importan a los hombres, o sea, no importa, la verdad, y lo digo con todo el respeto, para nosotras, pero no, a veces, yo bueno, te voy a decir que, que el hombre no lo piensa, y también hay veces que las mujeres, las otras mujeres, que decimos, porque nosotros pensamos, nosotros actuamos más con la cabeza, ¿no? Y ahí hablo con las que, tienen baja autoestima, entran en este, entran en una relación, a veces, pues hasta para quebrarla, ¿no? Claro. Eso pienso, ¿no? Entonces, pero te digo, cada situación es diferente, y, pero es lo que creo yo. Ahorita más adelante, vamos a entrar a ese tema, o de una vez, a ver, de una vez ya que dijiste infidelidad, se dice, que las mujeres son muy buenas, cuando quieren hacer una infidelidad, cuando quieren cometer esa, ese acto, pues, que son muy buenas, que las mujeres, pues, hacen todo muy bien, y que no se les cacha. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Alguna vez han sido infieles? Yo no he sido infiel, y te lo digo honestamente, pero, pero, no, 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 y qué bueno. Pero lo que sí te puedo decir, es que, sí he visto a las mujeres, infieles, cuando no quieren que sepan, la pareja del hombre, no lo van, nunca lo van a saber, pero, si ellas quieren que se entere la mujer, se va a enterar. Te lo puedo asegurar que sí. Ok. Y los hombres, la verdad es que, si no lo cuida la amante, se va a enterar la mujer. Ok. Ah, sí, los hombres siempre dejan cabos sueltos, siempre los cachan. O sea, la verdad es que, como que esos detalles, los cuidamos más las mujeres, y a los hombres se les escapa, ¿no? O sea, se les va. ¿Cómo se dan esos cabos? ¿Cómo se dan esos cabos? ¿Cómo qué, cómo qué se nos escapa? Pues los pequeños detalles, como borrar toda la historia del telefónico, o sea, de mensajitos. Sí, clásico. Borrar fotos, borrar, no sé, conversaciones, cosas que te puedan echar de cabeza, ¿no? Este, ser más asertivos en sus mentiras, porque hay algunos que son muy buenos para la mentira, que la verdad se ganan un Oscar, pero hay otros que de pronto, pues te hacen dudar, ¿no? Dices, ah, chale, este ya va como por otro lado, porque ya los, ya estás sospechando que está muy extrañito el hombre, ¿no? Claro. Y si, o sea, cuando le llegas a ver el teléfono, siempre le encuentras algo, porque el que busca, encuentra. Claro que sí. Fíjate que, que, que los, los hombres son así, o sea, se les va, como eso que tú acabas de decir, las conversaciones de clásico, este, las llegadas, que empiezan los pretextos de las llegadas tarde, los cambios de horario, que es que tengo que quedarme más tarde, este, el teléfono apagado, o sea, esas cositas, una mujer así, mira, parece una, una, un poquito así, pip, 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 alerta, aquí hay algo. Oye, ahorita que Angie decía de, 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 de mentir, que, que somos tontos para mentir, decía mi abuelo, sí, depende, depende, pero decía mi abuelo que hay que mentir, pero hay que mentir con, con, con convicción para que, para que funcione. No, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes cuál es el truco? Es, este, hacerse la víctima. O sea, cuando empiezan a, sí, sí, bueno, te lo digo, porque los hombres empiezan a verse como, ya, ya me cacharon, te empiezan, empiezan a voltearle a la tortilla, ¿no? De que, ay, eres una exagerada, este, ya estás loca, ya, este, eres una celosa compulsiva, y es, todo eso te lo empiezan a decir, y es cuando la mujer dice, ah, caray, pues creo que sí estoy exagerando. Ahí es cuando dices, ay, le bajo tantito. Pero, pero, no, después siguen las mismas, y sigue el foquito, pero, pero sí tratan de, ay, yo ya estoy tomando. Tarde o temprano, tarde o temprano, una mujer se va a enterar, te lo puedo asegurar, y si se entera, y no le dice nada, ya está bien mensa, la verdad. Oye, entonces se puede, la verdad. Las mujeres sí saben mentir, porque también hay mujeres infieles, que lo hacen muy. Sí, claro. Por supuesto. Yo, yo por eso, mira, no me meto en ese tipo de problemas, y maldigo a los hombres que han sido infieles, con las diferentes personas que he conocido, porque no te tienen confianza a ti, y eso es lo malo, que cuando uno llega, y pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Cuando una mujer llega con buenas intenciones, ya no confías al 100 con esa persona, y no sabes, ese es un tema que de verdad, tanto como hombres y mujeres, lo padecen, ¿no? O sea, tú puedes ir bien con la persona, como hombre, y dices, no, ¿sabes qué? Yo no te miento, yo esto, y eres muy transparente. Y ojo, no me refiero a que ser transparente, sea que le enseñes tu número telefónico, con quien te estás comunicando. No, 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 eso es algo muy tóxico. Simplemente, ser como tú eres, como te conoció, como se conocieron, y ya. Y si en algún momento, ser sincero y honesto, en algún momento, te llega a valer, lo que tu relación de verdad va a pesar, eso va a llegar a algún punto muy bueno, pero odio a los que sí fueron infieles, porque ya no te creen. O sea, ya no le crees a la mujer, y ya no le crees al hombre. Ok. Sí, bueno, es que ya después de unas cuantas malas experiencias, de pronto sí pones una coraza, porque dices, no, espérame, o sea, estoy eligiendo muy mal, o de pronto tengo una mala racha, y llega pura gente, de cierto perfil, perfil tóxico a mi vida, y sí como que, como que dices, no espérame, me voy lento, porque yo no sé qué intenciones tenga, ¿no? Porque yo puedo ser muy buena onda, muy abierta, transparente, pero la otra persona, a lo mejor lo único que quiere conmigo es tener sexo y pasarla bien. Claro. Así es. Pero también se llega a un punto de madurez, tanto como del hombre y de la mujer, que se pueda hablar claro, ¿no? Si ya quieren algo en concreto, como tal, pues vas y lo hablas, no de sopetón, como muchos dicen, o sea, no de decirte, oye, ¿qué onda? Tú y yo vamos a hacer algo, a divertirnos, a pasarla bien, ¿por qué no? Y si los dos se gustan, pues se puede hacer ya de forma madura, ¿no? Ya son adultos. Pero también se puede hacer de otra manera, ¿por qué no cortejar? Y también dependiendo de la situación en que te encuentres, como mujer y como hombre. Si estás dispuesto a aceptar a una pareja en tu vida, pues adelante. Pero yo creo que lo primero de todo, antes de que tú aceptes a alguien, es amarte a ti mismo, y ya de ahí la seguridad depende de ti. Todos de acuerdo. Claro. Estamos de acuerdo en eso. Sí. A ver, el siguiente tema, a ver qué opinan ustedes, ustedes que son mujeres, Lluvia, que ya nos dijo que sí cocinen, que cocino muy bien. Ahorita... Hago desayunos. Angie hace desayunos, ahí está. A las seis y media de la mañana. No manches, pues aquí le vendes a los que se van. A esa hora me despierto para hacerle el desayuno a mi pareja. Ah, bueno, muy bien. Así debe de ser. Oigan. Yo me ando levantando como eso de las siete y media, ocho, no crean, yo no soy buena para levantarme temprano. No tan temprano, no, pues es que no tienen, las artistas no se levantan temprano, yo ya. No, y eso para mí es súper temprano. Claro. Se dice que las mujeres son muy buenas para la cocina, para cocinar. Pero a ver, explíquenme, y hay un estudio y lo dice la Biblia. ¿Por qué los mejores chefs son hombres? Ah, no sé. O sea, yo tampoco sé. Mira, lo que pasa, yo pienso que, que la, nos han impulcado desde pequeñas a las mujeres de que tú vas a la cocina. Oye, espérame, pero no significa que todas las mujeres les guste cocinar. O sea, la verdad es que no es así. Porque te lo digo honestamente, en mi casa, un ejemplo de mi mamá, ella no le gusta cocinar, no le gusta, tiene buen sazón, pero no le gusta, o sea, no le apasiona. Y yo aprendí ya cuando viví sola, es cuando yo dije, ah, caray, no, pues creo que sí me gusta, pero antes, ni de chiste, me veías en la cocina. Entonces, yo creo que la cocina es un tema, yo creo que sí nos han inculcado. Es como, el, el, la niña, ah, es rosa, el niño, ah, es azul. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Hay ciertas cosas que te catalogan y creo que están mal en algunos aspectos, como es de este caso. La cocina, la cocina es una actividad, es un, es un gusto por hacer y eso también va a depender de cada quien. A lo mejor los hombres se les da más, pues que sí. Claro. Es una virtud, yo pienso que igual es, pues es que es algo que te tiene que gustar, porque por ejemplo, en mi caso, mi papá le encantaba la cocina y sin embargo, mi abuelito no dejó que estudiara chef para ser chef porque decía que eso, hace años, que eso era como mal visto como ser gay, no sé, ¿no? En mentalidad, pues de antes, ¿no? Y este, mi papá siempre tuvo como un chef frustrado dentro de él, pero él cocinaba sabroso todas las navidades el pavo desaparecía, o sea, una cosa increíble. Y mi mamá, mi mamá no sabía cocinar, mi papá le enseñó. Ahora mi mamá le encanta cocinar, o sea, en un principio hasta el perro le volteaba el plato del arroz y ahora mi mamá cocina delicioso y yo en mi caso, a mí no me encanta la cocina, pero me gusta mucho hacer desayunos, no sé por qué, o sea, quizás no me meto en tanta bronca del sazón, de esta cosa de la guisadera, de las salsas y todo. ¿Qué haces de desayuno, Angie? ¿Qué haces para desayunar? Pues, tengo variedad, o sea, hago desde molletes pero bien hechos, tortas bien hechas, sándwiches así, chonchos, bien hechos, con frutita picada, le pongo, es como tiene su bolsita de lonchera, ahí le acomodo todo en tuppers y eso me gusta mucho, con frutita picada y así, pero a mí no me gusta meterme a hacer por ejemplo un pole de olla, este, no me gusta hacer como cosas así más, pues sí, ya de algún día salchocórico y todo eso, como que ya no es mi onda, pero yo he visto que por ejemplo en mi caso a los hombres se les da muy bien quizás porque realmente lo hacen por gusto, a nosotras porque efectivamente como dice Lluvia nos han metido más en la cabeza la idea de que nosotras a fuerzas tenemos que saber cocinar, digo, uno puede hacerse de comer y no morirte de hambre, o sea, lo sencillo, pero la cuestión ya de la guisadera realmente tiene que gustarte y yo creo que en el caso de ustedes los hombres ha sido más una cuestión de gusto que una cuestión de que se les impulque eso porque así es, entonces por eso los mejores chefs yo creo que son hombres porque lo hacen por amor a la... Oigan, ¿están de acuerdo que a quien le gusta cocinar y aparte quien cocina bien no le gusta lavar los trastes? Seguro, eso es ley. Yo lavo trastes. Ah, yo también, pero no me gusta la verdad. Mira, yo lavo trastes ahorita, yo lavo trastes ahorita, pero porque mi mamá está recién operada del brazo, prácticamente yo tengo que hacer todo en la cocina, entonces, pero de verdad yo odio lavar los trastes, o sea, yo puedo hacerte todo lo que tú quieras y los trastes ahí te los dejo, aunque soy muy organizada en la cocina, o sea, yo trato de lo que uso, ábrale, vámonos, a lavar, casi desaparezco todos los sartenes y todo el montón que uso, pero sí, no me gusta mi lavar los trastes. Muy bien. Oye, Elito, ¿cómo va la gente? ¿Qué nos van comentando? Pues mira, la verdad es que aquí nos comentó nuestra querida Nay, puso, sí, los hombres son muy tontos para ser infieles. directito al corazón, ¿no? Directo en el ego de los hombres. Pues yo ya lo hemos comentado, ¿no? Finalmente creo que sí, los hombres somos un poco más tontos porque a veces no recordamos o a veces no sabemos mentir. Y más infieles. Es lo que dicen, a veces, a veces. Y déjate, digo, yo siento que sí. Lo peor del caso es de que los que se sienten más de que no, yo sé mentir bien, uf, no, no, llega a la, llega una mujer y dice, espérame tantito, yo hago como que te creo y tú como que me mientes y ya veremos más tarde qué pasa. Sí, siempre hay una mujer que les da la vuelta, ¿eh? A los que son así como bien, bien cabrones, que es la palabra. Exacto, tú muy bien, hija, tú muy bien. Mira. Bueno, también nos dicen que estamos tomando nota, o sea, si los chicos están tomando nota, sí, claro, por supuesto, estamos aprendiendo de Lluvia y también de Angie. Nuestra querida Charito dice, estoy de acuerdo con lo que hablábamos hace un momento de que a veces por las infidelidades de cómo te ha ido en otras relaciones, pues ya no aceptas otras y te cierras, ¿no? O es más difícil. También dice, las mujeres somos buenas para todo. Yo conozco algunas que no tanto y también hombres que no tanto, pero sí a veces son muy buenas para algunas cosas que de plano me quedo sorprendido. y pues dice, todos podemos ser de todos. Los hombres también pueden lavar y planchar. Ah, cómo nos gusta planchar. Mi querido Marito, ¿a ti te gusta planchar? Yo plancho ajeno. Exactamente. Ay no. Pero por gusto, por gusto. Luego, luego, luego. Por gusto, no por necesidad. Exactamente. Ah, bueno. Bueno, es que ustedes por las camisas siempre tienen que planchar su ropa. Claro. Yo la verdad, pues mi ropa como toda es alicrada y así, pues yo no plancho ropa. Yo tampoco, hija. Gracias a Dios. Hombre, bueno. Sí, odio planchar ropa. Prefiero lavar platos. Ok. Yo prefiero trapear y barrer. Eso sí. Trapear y barrer sí me gusta. Lo que no es la planchada no me agrada. Ok. Oigan, yo tengo una pregunta. Bueno, a ver. Dale. Bueno. Dile, dile, dile más, dile más. ¿Quiénes son más tóxicos? ¿Los hombres o las mujeres tóxicos en el plan celoso? No, pues es que ahí depende también de la personalidad de cada persona. He conocido a hombres tóxicos. Sí. Y en cuestión, ya alguien muy personal, mi hermana, era súper mega, ultra, ultra, mega, mega celosa. ¿De verdad? La verdad, no, si mi hermana sí se pasaba. De verdad, que yo, yo los acompañaba cuando salía mi hermana con su novio y, y de la nada, estaba muy bien y de repente volteaba y ya le hizo toda una escena de celo y yo dije, no, ¿qué pasó? ¿no? Y luego, y luego llegaba, llegaba él y me decía, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? Y yo, no sé, pues pregúntale, pregúntale tú. Ahorita que acabas de decir eso, yo vi, eso es bien importante y a ver, por favor, aclárenos. ¿Por qué cuando uno le pregunta a una mujer, ¿qué tienes? Dicen nada. 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 Tienen que adivinar. ¿Por qué? No, no soy adivino. Porque el rostro lo dice todo, pero a ustedes es más fácil decir, ah, no tienen nada perfecto, no me meto en bronca. Oye, cuando te dicen no tengo nada y de repente te dicen, ok, entonces vamos a algún lado, no, oye, ¿quieres esto? No, pero ¿qué tienes? Nada. Entonces, tú no vas a adivinar así, o sea, no se puede. Claro. Está muy difícil. Mira, hay una cosa que sí también va a distinguir, va a diferenciar mucho al hombre de la mujer. Nosotros tenemos un problema, bueno, si lo quieres ver como problema o un fastidio, las hormonas son lo peor, hija. Sí. Son lo peor. Obviamente, entre los sentimientos, entre que no te, si estás cansado, lo normal que puede pasar entre un hombre y una mujer, ¿no? Llegas cansado del trabajo, estás fastidiado de todo el día, eso es normal, pero auméntale a la mujer las hormonas, auméntale que de repente trae unos cólicos espantosos o ya le llegó el día de la menstruación, este, no sé, por ejemplo, yo tengo problemas de tiroides, o sea, imagínate, mis hormonas están así siempre, o los que tienen, las mujeres que tenemos problemas también de los ovarios o de cosas, o sea, es el triple. Entonces, esa parte, obviamente, ustedes no la van a comprender y a veces hasta nosotras mismas no lo entendemos, te lo juro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, me quedé ahorita clavado en esa escena de tu hermana y tu pobre escuñado. Sí, es que no manches, te lo juro que sí. Yo también estaba igual, ¿eh? No, no, que de repente digas, que de repente digas, ¿qué onda? Y ya están enojados. Sí, la verdad, sí me tocó. ¿Qué pasó? Sí me tocó. Y ya no te contestan, dices, no, no, y el novio de mi hermana tenía que hacer todo un show, o sea, se cuenta, salíamos a un antro y ella ya se enojó y tenía que él hacer todo el show, el de comprarle flores y comprarle peluches y comprarle para poderla contentar sin saber todavía por qué se enojó y hasta el final ya le dices que volteaste a ver de reojo a la que pasó al baño, ¿no? Y dices, pero te lo digo de verdad, eso yo también yo lo veía muy exagerado y después me di cuenta que también a veces hombres y mujeres tienen un problema ya es enfermizo. Se lo pide. Sí, sí, claro. Yo siento que mi hermana sí tenía un problema. Ya se le quitó. Porque yo tengo, mi hermana ya falleció para empezar. Ah, ok, sí, 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 pero a lo que me refiero es que a mí me tocó vivir con una, bueno, ver una situación así y mi hermana era así y la verdad es que también yo le llegué a decir, ¿sabes qué hija? Ve al doctor, ve al psicólogo porque eso está mal y yo porque yo iba y yo veía cómo pasaba la situación y decía, ¿es en serio? ¿Te enojaste por nada? Es raro y también he visto a hombres que son así súper mega ultra celosos que, o sea, te digo que son de las dos, pero te lo digo, yo te digo el ejemplo que a mí me tocó vivir que fue el de mi hermana. Oye, yo creo que en todo caso sí, sí, sí necesita ya de un apoyo profesional, ¿no? Sí, claro, sí, 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 porque pueden aguantar tantito, un año, dos años, cinco años, pero ya después se vuelve una relación tóxica. Sí, no, no, no. Oye, nos está diciendo Francisco, nos está saludando Francisco Abascal y dice, cuando te dicen no pasa nada, ya valiste. Vea qué grado la gente está opinando y muchos hacían de pensar, ¿eh? Y de los hombres, también hay hombres que hasta hacen cada escena, cada show y la verdad es que está muy mal que tengan ese tipo de actitudes. Y dice Francisco, los celos son muy mal plan tanto de hombres como de mujeres, exacto, no te dejan tener una relación sana, una relación que sea bonita. Ok, aquí puntos rápidos porque ya nos estamos comiendo el tiempo, puntos rápidos. A ver, a ver qué opinan mujeres y nos vamos yendo así muy rapidito. ¿Ustedes creen que los hombres, sea cierto, sea general, que usamos la misma ropa interior por tres días o más? Yo digo que depende también la educación que le dieron en su casa de cambiarse o no. Y si tienes, ¿a quién te lave, no? Porque como que los hombres luego... Es que hay hombres más atenidos, precisamente a la mamá y después quieren que la mujer haga lo mismo. Claro. Y luego... Es lo mismo que hay gente que es muy ordenada y hay gente que es muy desordenada en su hogar. Tanto hombre como mujer. Sí, claro, porque yo he visto de todo, Hombre, es que digo, órale, ¿no? Así súper limpiecita su casa, bien acomodado, todo, o sea, padre. Y hay mujeres que entras y es un desmadre así de calzones, brasieres, tirados por todos lados y es que pedo, ¿no? Entonces yo creo que eso también va mucho, va de la mano como tú te cuides también tu aspecto físico, ¿no? Digo, la gente no te va a estar viendo si te cambiaste o no la ropa interior, pero eso tú sí lo sabes y es como muy variable, ¿no? Sabrá quiénes si lo hagan, habrá quiénes no. Ok. Un buen punto. Los hombres no aguantamos ni un dolor de cabeza, mucho menos podríamos tener el dolor de un parto. ¿Qué opinas? Correcto. Yo digo que tiene toda la razón. Mi pareja le da una gripa y es el güey más odioso del mundo, o sea, quiere destruir el mundo porque se siente súper mal. Y de verdad, si sintiera lo que yo siento, porque me dan los cólicos súper fuerte, si sintiera la mitad de lo que yo siento, pues pobrecito. Yo creo que se muere. Yo voy contigo. Sí, sí. Si son más chillones ustedes, la verdad. Ok. Lito. Yo te veo muy callado, hermano, como que... No, estoy poniendo tensión. Como que siento que son tres contra uno. Tengo dudas, tengo dudas, porque, por ejemplo, o sea, ¿ustedes qué prefieren? O sea, cuando están en esta, lo que mencionaban de las hormonas y de los cambios y del ciclo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué es lo que preferirían de los hombres? Ni siquiera las molesten, que no las vean o que las apapachen y las consientan. Que se callen, que nos den un abrazo y nos traigan un chocolate caliente o frío dependiendo o frío dependiendo de la temporada y se acabó. Que diga, acuéstate, mija, ¿qué quieres ver en Netflix? Y ya. Ok. No, bueno. Pero fíjate el punto, el punto importante. Tú también, hija. Cállense. Cállense. Yo opino lo mismo. Eso es violencia contra los hombres, cállate. No. Es violencia. Es que de pronto no entienden que uno se siente mal y están de castrosos. O sea, y eso no es padre porque de por sí uno ya está así como ¡ah! Horrible. No, pero es precisamente por eso que nosotros no le vamos a decir ¡cállate! No. Cuando dicen ¿qué tienes? Nada. Es porque no queremos una plática. No es lo que se nos antoja en ese momento. Ese es el punto, fíjate. Si tú, mira, si el hecho que tú ya hagas la pregunta ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es porque estás detectando algo distinto. Claro. Y un ambiente tenso o un ambiente que ella trae. No preguntes. No preguntes. Se sube la mano. Ya se le pasará. Solo abrázala, dale un beso en la cabecita, en la mejilla, en tu boquita así bien bonito. Mi amor, ven, te vamos a acostarnos. ¿Qué quieres? ¿Te traigo un chocolate? ¿O qué se te antoja? Punto. No necesitas preguntar ¿qué tienes? Claro. ¿Qué te pasa? Te suabo tu vientre. Oigan, y lo que yo digo ahí en ese punto, mujeres, igual ustedes cooperen. Cuando se enojen, ¿sí? Ok, nosotros nos callamos, pero ustedes nada más se enojen, enójense de aquí para arriba, de aquí para arriba, de acá para abajo, no se enojen. No, pero es que tú no sabes qué tipo de dolores nos da. A mí me dan de los dos, cólicos y dolores de cintura, como si me hubiera atropellado un trailer. Es horrible. No, no, A mí me da como de embarazo de cinco meses, o sea, se me hace un vientre que digo, ¿qué onda, no? Espero como diez perritos, o sea, así tremendo. Y la verdad es que si me pones a preguntar qué dolor prefiero, si el dolor de cólicos o el dolor de la espalda, te digo mil veces que quiero el dolor de la espalda, porque con un analgésico, y mira, se acabó. Sí, es cierto, ¿eh? Y el de los cólicos es así como, es horrible, hasta te pone más de mal humor, horrible. Leche caliente con cebolla dicen que funciona. ¿Eh? Un queterolaco, un queterolaco súper guay, ya con eso, se quita. Oye, nos está preguntando aquí, bueno, Katy dice, a mí me gustan los zapapachos cuando estoy en esa época o en esa temporada. Charita dice, son maris, no sé a qué se refiere con son maris nosotros. ¿Maro? Yo creo, no sé. Maris, no, ¿qué somos? Bueno, y bueno, Roger dice. Yo dice lo que dijo, pero mejor no lo digo. Dilo, dilo, a ver, dilo, dilo, dilo. Son bien maricones con el dolor, pues. Yo les voy a decir una cosa, cuando a mí me duele algo, yo lo luego me empastillo. Esa es la verdad. Me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler. Pues eso está bien. Mira, la verdad es que eso es general en hombres y mujeres. Hay mujeres, hay hombres o mujeres, te digo general, que en cuanto sentimos un dolor, vamos y lo primero que tenemos que hacer es agarrar y tomarnos un medicamento para que se nos quite ese dolor. Pero hay personas que no, que nomás dicen, ay, me duele, ay, me duele, ay, me duele. Y dices, ¿y por qué? ¿Ya te tomaste algo? No. Entonces, ¿qué estás esperando? O sea, también. Aquí hay una pregunta de Roger Rodríguez, que dice, ¿a las mujeres les molesta? Bueno, creo que se equivocó. Dice, ¿a las mujeres les molesta si la mujer hacen más dinero que su pareja? Yo creo que quería decir, ¿a los hombres les molesta si la mujer hace más dinero que su pareja? O sea, que ganen más, que les vaya mejor en el aspecto laboral. Sí. Pues, a mí no me molesta. No, 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 pero ¿ustedes qué opinan que a nosotros los hombres, hay hombres que nos puede llegar a molestar, es a lo que se refiere a Roger, que por ejemplo, puta, es que estoy celos. Yo digo que ahí depende, yo creo que ahí depende, y esto sí es real, si el hombre es muy machista. Sí. Punto. Ahí va a depender de lo machista que es. Sí. Exactamente. Ya no hay más que decir que es eso. Yo creo que si le va bien, pues qué padre, ¿no? Que le vaya bien y que gane bien. Claro. Claro. O sea, es que, lo correcto es que está bien, no pasa nada, pero el hombre lo va a ver diferente si es muy machista, o sea, si tiene una crianza o como lo educaron, o como es en su personalidad, si es muy machista. Obviamente no va a aceptar eso. Claro. O de ahí se puede agarrar y ser un super vividor y decir, no, pues está chingón esto, ¿no? Que la vieja tenga barrio y que me mantenga y que me compre coche y que me lleve. Ah, claro. Sí, sí, está esa otra parte, ¿no? Sí, que sea algo desfachatado y que diga, pues que me mantenga. Exacto. Y siendo machista todavía, eso sería lo peor. Claro. Sí, 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 por supuesto. Muy bien. A ver, chicas, están, ¿qué onda con eso de la taza del baño que también es una bronca? Que si la taza del baño, que si no la levanta, que si la orina, que, ¿no se dan cuenta que eso está en nuestro ADN? No creo, es la verdad. A ver, hija, ¿tú qué opinas? Tú dilo, tú dilo. Angie, Angie, ¿qué tiene para ir? Ay, es que, bueno, yo no soy tan especial, la verdad, pero sí, y obviamente yo pienso que debe de haber, pues, un respeto, una limpieza, porque así como a ustedes de pronto no les gusta ver nuestra cap soup, pues también está, nosotras no nos gusta ver ahí, pues, toda la taza ahí, orinada, ¿no? O sea, como que sí mínimo levantar la taza, el bajarle el asiento, pues, ya es un plus, ¿no? Pues yo creo que eso ya es por higiene, o sea, qué tan limpio eres, eso también refleja un poquito tu personalidad de cómo eres. Y al respeto, ¿no? Al respeto por tu pareja. Sí, claro. Por supuesto. Lito, ¿qué quieres hablar, hermano? Sí, sí, por favor, Lito. Levanto la mano porque está muy interesante todo esto, pero ¿qué pasa con los amiguitos y las amiguitas? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo. Amigos con derechos. No, 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 o sea, por ejemplo, ya sabes, el típico amigo que es el confidente de tu pareja, sea hombre, sea mujer, amigo, amiga. Oye, que dicen, no te apures, es gay, es gay, no pasa nada, y es más hombre que tú. no es gay, no, no es gay. Ya me hiciste reír. ¿A poco no contestan eso a las mujeres? No te apures, mi amor, ah, Leo, es rejoto, no te apures. Y anda, pero dándole duro con Leo, ¿no? De verdad, de verdad, sí tienen amiguitos así, esconden. Déjame te digo una cosa, a mí me pasó, pero lo contrario, o sea, de eso de que son mis amigas, ¿no? Y son mis amigas, y yo decía, yo sé que los hombres tienen muchas amigas, igual que a lo mejor las mujeres tenemos amigos, ¿no? Pero a mí sí me tocó que después de un tiempo te das cuenta que fueron las ex, y dices, a la madre, espérate, ¿cómo, cómo? ¿no? Y luego, y a mí sí me tocó de que resulta que sí se seguían viendo, entonces, pues, si me preguntas a mí, pues, tendría que ser un amigo, una amiga de la infancia que dices, tiene historial hasta por la abuelita, ¿no? Porque, bueno, te digo porque a mí me tocó, ¿no? Claro. ¿No se puede tener entonces que la ex sea tu amiga, Lluvia? No se vale, pues, no existe. Mira, lo que pasa es que se puede, pero que desde el principio seas honesto, ¿sabes que mira, ella fue mi ex? Que desde el principio te lo digan, ah, ahora mucho gusto, oye, ¿sabes qué? Es que ella fue mi ex, pero cuando yo me chido. Yo creo que después no se va a hacer nada. Ok. No, yo creo que después no se va a hacer nada. Mira, también eso va a depender de la personalidad de la mujer, de cómo reacciona tu pareja. Pero si tú lo dices con tiempo, pero si tú lo dices con tiempo, en cierta forma, y realmente no escondes nada ya, o sea, que todo fue pasado, que ya no hay nada, no pasa. O sea, quiero decir, creo que también estamos en una época que estamos un poquito abiertos a muchas cosas, pero cuando tú ocultas ese pequeño detalle, es cuando ya lo haces, ya lo haces, es un problema con tu pareja, la actual, claro. Porque, porque, aunque a lo mejor no tengas nada, la pareja actual va a decir, bueno, entonces, ¿por qué me lo ocultaste? Claro. ¿No? Oigan, a ver este punto, y quiero aclarar una cosa, antes de que diga este punto, que todos estos puntos que yo estoy mencionando, nos lo pasó la gente de redacción, y son mujeres, para que no vean a decir, oye, ¿qué preguntas? Son mujeres. ¿Ok? Entonces, ahí les va. A ver, chicas, esto es para ustedes. A ver. Se dice que las mujeres, hablan del tamaño del pene de sus ex novios. Cuando ya tronaron con él, oh, pues es que lo tenía de tal tamaño. Ahí está el mismo, eh, mira, mira, se ríe Angie, porque se me hace que sí. Ahí está el mismo, este, le vino a la mente, ¿cómo se llama este amigo, Lito, el que anda, el que se quiere pelear con el cazafantasmas? ¿Quién? Ah, este, bueno, el contrincante de Carlos Trejo. Ajá, Adame, el mismo Adame. El mismo Adame, este, eso le dolió, ¿no? Que la ex le dijo, no, pues es que tiene el pene chiquito. ¿Es cierto o no es cierto eso, chicas? Yo creo que depende si la mujer es vengativa, ¿no? Ajá. Puede ser. Bueno, es que depende, ¿no? Porque yo tengo muy buenas amigas que, que de pronto hay veces que sí nos contamos ciertas cosas íntimas, pero no, no tanto por dejar mal al hombre, ¿no? Sino más bien como una cuestión, es que es muy diferente la plática entre nosotras que entre ustedes. O sea, no es lo mismo que entre ustedes comenten de que, ya me agarré a tal, a tal, a tal, a tal, porque muchas veces lo pueden hacer como para impresionar a los amigos. Y en el caso de nosotras sí es como diferente, sí es más como una hermandad de, de contar una experiencia que a lo mejor nos gustó mucho, no sé. O sea, nos da como, como, como cierta felicidad de pronto contarle eso a nuestras mejores amigas, pero no lo hacemos con la mala intención de dejarlos mal a ustedes, sino al contrario. Creo que a veces hasta los dejamos bastante bien con las amigas. O sea. Ya sé. Mira, yo la verdad es que yo siento que. sí, sí, sí llega a haber este, algún cuate que, que, que sí te decepcione. Y, pues, de pronto sí lo expresas y lo comentas, ¿no? O sea, este cuate, pues, no dio el ancho. Y, pues, este, tampoco su amigo, ¿no? O sea, en tamaño. Sí, aunque realmente la verdad es que no es tan importante el tamaño. O sea, yo creo que sí es más importante tener una química sexual con la persona. Porque el tamaño creo que de pronto, eh, o te puede lastimar, o, o de pronto dices, espérame, o sea, no, no, no hubo algo, más con la persona que yo dijera, guau, ¿no? Vi chispas de colores. Entonces, sí, sí realmente eso es mentira, de que el tamaño es súper importante. Digo, eh, yo creo que, sí, la verdad lo voy a comentar. O sea, con un tamaño normal, pero que haya realmente un jugueteo sexual importante. Yo creo que con eso la mujer sí llega a un orgasmo. Pero tiene que haber realmente, o sea, entrada a la cosa. Ok. Claro, por supuesto. Por supuesto. La mujer se quedó bien calladita, no dijo nada. No, no, no. Lo que pasa es de que yo soy en ese aspecto un poquito más reservada. Yo no, normalmente a mí no me gusta comentar las cosas íntimas. Entonces, yo creo, por eso te digo que mi punto de vista es de que si una mujer lo dice, eh, para que quede mal el, el ex, ¿no? Para que se vea mal el ex es más por resentimiento, ¿no? Obviamente porque tú puedes comentar con tus, como, como, como dice Angie, o sea, que lo puedes comentar con tu grupo de amistades que sabes que no va a salir de ahí. Puedes comentar ciertas cosas, pero no por, por, por mal, ¿no? O sea, vas a platicar lo que es. Pero cuando tú ya lo comentas públicamente o lo, o lo empiezas a publicar, lo empiezas a, a decir amistades que no tienen nada que ver, o sea, que se entera hasta el vecino del tío del que vive allá en no sé dónde. Claro. O sea, ahí siento que lo haces más por mala onda. Claro. Es cuando ya no, cuando ya nada que ver. Último punto, Lito, para que ya, este, a ver si comencemos a lluvia que nos cante un pedacito de su, de su última canción. Mujeres, ¿por qué se esmeran tanto en el cabello? ¿Por qué se esmeran tanto en las uñas? Ay, 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 yo tocándome el cabello. Pero la pregunta es, ¿no se dan cuenta que a nosotros no nos importa? Que no nos fijamos en el cabello. Que no nos fijamos en las uñas. ¿A poco has escuchado alguna vez decir a un hombre, oye, qué bonito cabello, se ve que se pone, eh, se cuidan las puntas y se ve que su mamá se lo cuida, ¿no? Maro, Maro. Mira. Yo se lo dije, yo se lo dije a Cintia, a Cintia Clitbo, se lo dije yo. O sea, yo soy creo que de esos que sí se fija un poco en. Es que tú eres muy raro, Lito. Ya me estoy dando cuenta como que fue un tres contra uno. Las uñas, ¿a poco dices, Lito? Oye, qué bonitas uñas, se ve que va el manicure una vez a la semana. Es que yo creo que, porque crecí con mujeres, o sea, yo creo que por eso, más que nada, ¿no? O sea, con mi hermana. Yo digo que sí, los hombres sí se dan cuenta, quieras o no. Pero nos fijamos antes en otras cosas. Mira, lo que pasa es que todos se van a fijar, o sea, para empezar, ¿cómo te atrae una persona? Para empezar, entra por los ojos, o sea, el amor entra primero por los ojos, tu apariencia, es lo principal. Entonces, es el primer chasquido que hay entre parejas, estamos hablando entre parejas. Obviamente, cuando ya en la relación, ya no hay interés, pues obviamente ya no te das cuenta, si se cambió el look, si se pintó el cabello, si se puso uñas, o sea, cuando ya no hay interés. Pero en general, sí, o sea, tanto hombres como mujeres, se dan cuenta. Oye, el aspecto de las canas, ¿qué opinan ustedes mujeres, del aspecto de las canas? En el caso de ustedes, las mujeres, ¿no? Porque también, ahí sí yo creo, depende de cómo se dejen las canas, ahí sí de repente, sí decimos los hombres con que, ay, sí, mejor, ponte un tinte, ¿no? Fíjate, a mí para empezar, me gusta cuidarme el cabello, pero en cuestión de que esté nutrido, o sea, que me pueda crecer, que esté sano. No me gusta hacerme ni rayos, ni nada, esas cosas no. Yo negro y soy feliz, punto. Si me empiezas a dar el tantito raíz aquí, de este castaño, pum, negro, punto, se acabó. Y fíjate que apenas, es unos, pues, ¿qué será? Un mes atrás, yo creo, me acabo de dar cuenta que me salió una cana, y me puse feliz, me puse feliz, porque nunca había, me había salido una cana, entonces yo, ay, mira una cana, feliz. Bueno, prepárate, porque empieza a salir una, y luego vienen como tres mil, ¿eh? no, pero a lo que me refiero es que no me desagrada, no soy de esas personas, a lo mejor sí, no, no soy, yo sé que la mayoría de los hombres piensa que las mujeres nos importa mucho la edad, y que por eso nos arreglamos mucho, pero yo creo que nos arreglamos para nosotras también. Digo, ya las que se arreglan para alguien más, pues, cada quien, pero, yo creo que lo más sano es que te arregles, y te vas a poner una, una extensión, te vas a poner un tinte, que sea a tu gusto, es porque tú te quieres ver bien, si te vas a poner una pestaña es porque tú te quieres ver con una bonita pestaña, si te vas a poner un labial rojo, póntelo porque a ti te gusta el labial rojo, no porque le va a gustar al marido o al, al galán, ¿no? en turno. Buen punto, buen punto, y este, chicas, no sé, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo como, como que ganamos nosotros este debate. Ay, claro que no, ¿eh? No estoy de acuerdo. Casi, casi no nos preguntaron nada. Perdón, lo dije mal, gané este debate, tres contra uno, tres contra uno, gané el debate. Ah, no es cierto. Lo importante, lo importante es, haber compartido, como dice, ya estamos de acuerdo en, eh, la importancia, pues, de respetarnos, la importancia de respetar a nuestras parejas, al género, al género masculino, y por supuesto también al género femenino, respetarnos, vivir bien, y amarnos, ¿no? Porque finalmente a eso venimos. ¿Tú qué opinas, Llovia? Sí, tienes toda la razón. O sea, te digo que muchos de estos temas que, que tocamos el día de hoy, fue más que nada, los puntos de vista de cada uno de nosotros, que coincidimos en muchos, eh, pero yo creo que también depende de la personalidad, de cómo pienses, de cómo te quieras, también. Va a depender mucho de todo eso. Eh, igual hay personas, este, podemos decir que hay más hombres, hay más mujeres, pero pues eso sigue siendo una estadística, esto sigue siendo un número. Entonces, yo creo que cada persona tiene que tratar de ser mejor, de quererse, de apapacharse, y, este, y de dar lo mejor en sí, ¿no? Obviamente sin que te, si algo te molesta, pues decirlo, para que no te, no te sientas humillada, no te sientas, este, denigrada también, porque lo que a mí me puede ofender, a lo mejor a la otra persona no, ¿verdad? Claro. Así que todo va a depender del punto de vista de cada quien. Por supuesto, por supuesto, esto fue algo que, que lo intentamos hacer como, como entretenimiento, pero por supuesto que respetamos, respetamos el género, respetamos a las mujeres, respetamos la, la idea de cada quien, y, eh, antes de que nos vayamos, Angie, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer próximamente? ¿Vas a seguir en radio? ¿Sigues modelando? ¿Qué onda? Pues yo ya hice una película, próximamente se va a estrenar en Amazon. Ok. ¿Cuál es? Y se llama Honor de Sangre. Es de, es de cártel de narco, habla de narcotráfico, y justamente también habla de, cómo muchas veces se meten también en esa cuestión, de trata de blancas, tráfico de órganos, o sea, no otra cosa que no solamente es puro narcotráfico, sino que ya va más como un crimen organizado. Claro. Entonces tengo ahí un personaje bastante interesante, donde la chica es bastante abusada, este pobrecito de mi personaje le va muy mal, pero bueno, yo la verdad agradezco muchísimo, porque me ayudó mucho este personaje a crecer como actriz, y ahorita, bueno, es lo que tengo, estoy muy contenta, porque ya, ya incursioné en el mundo del cine, próximamente voy a hacer otra película para noviembre, primero Dios, y bueno, pues para adelante. Y ya si quieren, pues ahí me invitan a, a la radio, porque ya los extraño mucho. Ahora le quedó mucho gusto. ¿Eo? ¿De tu casa allí? Invitada estás, invitada estás. Ah, gracias. Siempre nos acercamos con, con las personas que han trabajado, han colaborado con nosotros, que las consideramos como amigas, como conocidas, bien, ¿no? Que va más allá. Lluvia también ha participado con nosotros muchas veces, ¿no? En el principio de esta, de este programa, Maru decía que yo, platicaba mucho de Lluvia, cómo cantaba y todo, y la verdad es que ya, cuando la vimos en vivo, la verdad es que Lluvia tiene un, un bocerrón, canta muy bien, muy profesional. Gracias. La verdad, y ahorita, pues es algo muy, muy este, muy interesante, todos los proyectos que tienen, que le van a llegar, yo sé que le va a ir muy bien. Angie también, pues obviamente, o sea, siempre hemos estado trabajando de alguna manera, un año y cacho, trabajamos en conjunto, ¿no? Y creo que esto, que te sonrió un poquito el tema del cine, es algo muy padre, y que lo estés disfrutando, y que lo estés haciendo con tanto amor a esto, híjole, yo creo que esto va a traer más cosas, más cosas buenas a tu vida, ¿no? Y a todos. Entonces, pues la verdad es que este, me gustó muy bueno, me gustó, me regalé mucho. Lluvia, ¿cuáles son tus planes? Sé que ya sacaste este disco, yo me gustaría que nos regalaras la canción, para que, para que te escuchemos, para que vale la pena cerrarlo. Claro que sí. Gracias, fíjate que, pues, a pesar de que no hay trabajo, ¿verdad? Que este año fue, fue difícil en cuestión de trabajo, gracias a Dios he trabajado, bueno, pues, siempre he tenido trabajo, esta es mi temporada más baja en cuestión de trabajo, pero, en cuestión de proyectos, siguen haciéndose, o sea, la verdad es que no, no paro, ya, este año lancé dos sencillos, hablando con este, y estoy preparando cinco canciones más, estamos, bueno, todo lo que es mi producción del disco, perdón, del sencillo Silencio, estamos, pues, ya enlistados para estar en los Latin Grammy, para el próximo año, tratar también en los Latin Hour de Chicago, entonces, está, está surgiendo, el, ¿no? Aunque no parezca, pero estamos trabajando duro, y estoy muy contenta por esto, esta canción, que es un cover, como lo platiqué en el principio, es algo muy personal, lo quise hacer, y esto se hizo, bueno, al menos el video se hizo en casa, se hizo rápido, pero con todo el amor, y con, con el apoyo de mis amigos, de mis amistades, de gente aquí de Juárez, que me sigue apoyando muchísimo, y, pues, yo creo que si la conocen, ahorita les canto un pedacito a capela, pero, pues, para invitarlos a que, a que se suscriban a mi canal de YouTube, Lluvia Vega Music, que es, todas mis redes sociales son igual, Lluvia Vega Music, así que, y entren, vean, le den un like, y me hagan un comentario, bueno, malo, constructivo, no sean gachos, pero, o sea, quiero que me digan qué les, qué les pareció, y, pues, muy contenta. Lluvia Vega Music, Lluvia Vega Music, pues, para que todos, pues, entren ahí, vean el trabajo que hace Lluvia, que es extraordinario, y como comenta Lluvia, pues, denle un like ahí, por supuesto, síganla, porque van a escuchar ahorita cómo canta. Ahí les va, un pedacito, eh. Estoy a punto de emprender un viaje, con rumbo hacia lo desconocido, no sé si algún día vuelva a verte, no es fácil aceptar haber perdido, por más que suplique, no me abandones, dijiste, no soy yo, es el destino, entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida, si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida, si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza, si es lo último que muere? Y sin ti ya lo he perdido. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Gracias, gracias. Yo sé que no se escucha bien aquí, ¿verdad? Pero la pueden escuchar ahí. No, así claro, por supuesto lo que te iba a decir, ahorita no te hace mucha justicia el audio, el audio de Zoom, y luego del Zoom estamos saliendo para Face, imagínate nada más en ese paso tecnológico, pero sí no, por supuesto que no se hace justicia. Y aún así suena muy bien, te felicito, yo bien. Muchísimas gracias, pues los invito a que la escuchen. Aparte de todo, eres romántica, a mí me encantan las canciones románticas, o sea, yo puedo escuchar a Natalia Lampucade, me encanta escuchar Camila, ay, pues no sé, o sea, yo me fascina Yuridia, uf, es como mi estilo, o sea, no todo el reggaetón, y así como que, mueve el trasero. ¡Claro! También la verdad es que escuchar canciones de amor, ay, es bien bonito, como que sí te llegan al corazón, y te alegra. Ah, pues entonces después de esa, te puedes ir a la canción de silencio, que es la pasada, es una inédita, así que yo creo que esa te puede gustar también, porque está así muy, muy bonita, muy bonerito ranchero. La verdad es que está muy bien. Oye, quiero comentar algo, aquí ya nos están saludando, este, nos está comentando Francisco Abascal, dice excelente puntos de vista de los diferentes temas por Lluvia y Angélica, o sea, Maro y Lito, nada, ahí sí. Este, Francisco Trevilla, dice, wow, qué afinada Lluvia, Katy, qué bonito canto es Lluvia, eh, Roger, very nice, excelente, este, felicidades, me gustó mucho esta entrevista, saludos a los cuatro, eh, y pues bueno, todos los saludos que van llegando aquí, muchas gracias, de verdad, se los agradecemos bastante a cada uno de ustedes que han estado al pendiente, y que están aquí con nosotros, compartiendo, porque finalmente este programa es para ustedes, ¿no? Esto, estas grandes invitadas que tuvimos el día de hoy, de verdad, se los agradecemos mucho que estén con nosotros. Claro, gracias. Un gusto haberlas tenido, chicas, oigan, y hablando, ahorita que Angie comentaba de que le gusta la música romántica, no se pierdan el lunes, tenemos a Nicho Hinojosa, Nicho Hinojosa, que es un trovador extraordinario, va a estar con nosotros en la entrevista, y bueno, tenemos muchas entrevistas muy buenas, tenemos bohemias muy buenas, el próximo viernes tenemos una bohemia, van a ver sorpresa, también extraordinaria, y vamos a armar una bohemia con lluvia, ojalá que nos podamos aventar una noche. Yo, encantada. Ya está, ya estás comprometida, ahorita que se está grabando, mi querida lluvia. Señor Donarte, pues ya vámonos a dormir, o no, o la seguimos. No, yo la sigo, ustedes quieren dormir, pues bueno, yo la voy a seguir. Es viernes, el viernes es para disfrutar, y es para estar. Claro, es viernes que el cuerpo ya no lo sabe, la verdad. Sí, sí, no. Dicen que llevamos, llevamos ya 120 días, que son viernes todos los días, ¿no? Sí, Sí, sí. Bueno, pues ya nos vamos, tengan excelente noche, de verdad, descansen, pásenla muy bien, su fin de semana, que lo disfruten muchísimo. Gracias lluvia nuevamente, te mando un fuerte abrazo, un beso, Angie, gracias. igualmente. Mi querido marito, no te mando abrazo y beso, pero te mando un puño, ya sabes que ahí estamos. Dale, dale beso, 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 beso. ¿Por qué no doble? Pero ahí está. Oigan, este fue este programa, Los Sobrevivientes en Vivo, los esperamos dentro de ocho días aquí, en vivo, sí, a través de UNED Radio. Adiós. Bye, bye, gracias. Chao, bonito viernes. Bye.